Hola, soy Leopoldo Ernesto y en este vídeo hablaré de los tipos de motores que frecuentemente se usan en los robots móviles. Veremos los tipos de motores que podemos encontrar y nos centraremos en los motores de corriente continua, por ser de los más usados, y los elementos para su control de posición y velocidad, incluida la tapa de potencia. También veremos servomotores y los motores paso a paso. Finalmente veremos algunos reloj mecanismos adicionales que se suelen incluir en los robots móviles. Aquí hemos ordenado de mayor, desde la izquierda a la derecha, de mayor a menor importancia, los tipos de motores que habitualmente se usan en robótica. Los más comunes son los motores de corriente continua, principalmente porque muchos robots funcionan con baterías. Los hay con y sin escobillas. Los motores de corriente continua son fáciles de controlar su velocidad y por este motivo se usan en muchas aplicaciones robóticas. Pero requieren de un sistema de control para controlar dicha velocidad o posición. En algunos casos también se utilizan para controlar el par del motor. Por otro lado, algunos robots usan motores paso a paso, pudiendo encontrarlos en configuración de imanes permanentes o de reluctancia variable. Si bien lo frecuente es trabajar con motores de imanes permanentes, pudiendo encontrar motores unipolares o bipolares. Los motores paso a paso son muy precisos y funcionan en bucle abierto y son sencillos de controlar su posición o velocidad. Pero no podemos controlar su par, pudiendo perder pasos en caso de que el par necesario para mover la carga sea elevado. Algunos robots, sobre todo en aplicaciones industriales, requieren de un motor que gire a una gran velocidad. Encontramos motores de corriente aquí, encontramos motores de corriente alterna. Los tenemos asíncronos, en los que la velocidad del rotor gira a una velocidad diferente del estator. O los motores síncronos, en los que la velocidad de ambos coincide. Algunos de estos motores tienen un rotor con una forma de jaula y barras que se conocen como motores de jaula de ardilla. Por último, aunque son menos frecuentes en aplicaciones aerobóticas, también podemos encontrar motores neumáticos que funcionan con aire comprimido o hidráulicos que funcionan con aceite. Los motores rotatorios de corriente continua se pueden clasificar en motores con y sin escobillas. Los motores con escobillas disponen de dos delgas en el rotor que están en permanente contacto con dos escobillas y que el giro del propio motor o del rotor, perdón, hace que conmuten los polos. En los motores sin escobillas la conmutación debe hacerse electrónicamente. Tienen una mayor eficiencia, son más silenciosos y fiables y requieren de un menor mantenimiento, pero su electrónica de control es más compleja. Ambos se alimentan a una tensión de corriente continua y su velocidad se regula mediante la conmutación de señales tipo PWM en la electrónica de control. Según el tipo de aplicación, escogeremos entre unos u otros, siendo los más comunes en los robots móviles los motores con escobillas. Aunque en algunas aplicaciones específicas, como es el caso por ejemplo de los drones, por su eficiencia energética suelen ser muy comunes los motores sin escobillas. Sea cual sea el motor, este debe actuar como un servomotor, es decir, un motor que se puede controlar, ya sea bien su par, su velocidad o su posición, utilizando algún tipo de sensor que realimente la señal correspondiente. Sea cual sea el motor, este requiere también de una etapa de potencia, que se encargará de suministrar la corriente al motor y que comentaremos posteriormente. Sin entrar en demasiados detalles, veremos al motor como un elemento que dispone de un circuito eléctrico y de una parte mecánica según la carga que deba mover. Tras aplicar una tensión continua V, que obviamente vamos a poder modificar su valor, esta pasa a través de un circuito eléctrico formado por una resistencia R y una bobina L, que corresponden por ejemplo a los devanados del rotor de un motor de corriente continua con escobillas. La fuerza contra electromotriz V es la tensión que se genera en el motor como consecuencia del giro del motor a través de un campo magnético y depende directamente de la velocidad de giro de omega en este caso. El par que proporciona un motor, TM, es directamente proporcionada a la corriente I que atraviesa por el mismo. En la parte mecánica, el par neto, es decir, el par del motor menos el par de la carga, aquí le llamamos TLOAT, provocará una velocidad de giro que dependerá de la inercia del motor J y del rozamiento viscoso B. Las expresiones matemáticas que indico aquí suelen ser comúnmente utilizadas para el comportamiento dinámico de un motor de corriente continua. Para que se cumpla el principio de conservación de energía, normalmente KM debe ser igual a KV y esto se hace así siempre y cuando no haya pérdidas energéticas. En el siguiente diagrama observamos que el motor se puede modelar como un sistema de segundo orden, combinando la dinámica de la parte eléctrica y la parte mecánica. Si bien, como se puede apreciar en el diagrama de bode de la figura de abajo, lo común es que uno de los polos sea más lento que el otro, lo que hace claramente dominante a este polo y este además corresponde obviamente con la parte mecánica. Por tanto, ignorando la bobina de la parte eléctrica y el rozamiento viscoso, la respuesta del motor es fundamentalmente consecuencia de la inercia de la parte mecánica y algunas ganancias del propio motor, pero hace que a bajas frecuencias su respuesta sea prácticamente idéntica y por tanto es preferible usar este modelo simplificado en muchas ocasiones. La etapa de potencia es un elemento muy importante para el control del motor. Se encarga de suministrar la energía en forma de tensión e indirectamente la corriente que el motor necesita, pero aislando las señales de baja potencia con las que suele trabajar el controlador de las señales de alta potencia con las que suele trabajar el motor. Por tanto, parte de sus funciones consisten en amplificar y acondicionar debidamente las señales al motor. También proteger al motor de picos elevados de tensión que podrían dañarlo y aislar eléctricamente al controlador de la electrónica de potencia. Para el caso de motores de corriente continua, la etapa de potencia suele estar hecha con un conjunto de transistores o MOSFETs que controlan el paso de la corriente en una estructura conocida como puente en H. Estos motores sin, perdón, en los motores sin escobillas, la confesión es también en un puente en H, pero en este caso necesita tres puentes en H. Los diodos que veis en los esquemas se utilizan para proteger a los transistores de picos de tensión elevados cuando estos conmutan. La forma de controlar el motor es mediante una señal PWM, es decir, es una señal que conmuta a una alta frecuencia y que regularemos la parte proporcional en la que dejamos o que alimentamos el motor y la que dejamos de alimentarlo durante un cierto periodo. Como el motor se comporta como un filtro a esas frecuencias, lo que se percibirá o lo que se apreciará será variación de la señal de alimentación del motor como si fuera una fuente variable a partir de una tensión de alimentación fija. Según los transistores que activemos, la corriente circulará en un sentido o en otro y esto permite controlar al motor en ambos sentidos, tal y como indica en este caso la figura de la izquierda los caminos marcados en azul y en rojo del puente en H. Muchas etapas de potencia permiten ajustar un limitador de la señal PWM para que la tensión aplicada al motor no supere cierto valor. Esto se hace así porque en ocasiones la tensión máxima que admite el motor no es compatible con las tensiones proporcionadas por el propio sistema de alimentación. Aquí muestro dos etapas de potencia, una para el control de bajo coste de motores de corriente continua con escobillas y otra con un coste mayor para motores con y sin escobillas que permite controlar motores de mayor potencia. Los precios obviamente pueden variar de pocos euros a cientos de ellos. Las etapas de potencia pueden controlar los motores en modo tensión o corriente, aunque las más básicas sólo controlan los motores en modo tensión. En este modo, un controlador PD, para el caso el querer controlar la posición de un motor, debe generar una señal TWM que aplicaremos sobre el puente H de la etapa de potencia. En el caso de querer controlar la posición en modo corriente, el controlador debe generar una señal de referencia de corriente, es decir, qué corriente queremos que circule por el motor. Y internamente será la etapa de potencia la que, mediante un sensor de corriente, permitirá cerrar un lazo interno para regular dicha corriente y limitarla o alcanzar la referencia deseada. De forma similar, podríamos hacer el control de velocidad de un motor en este caso con un controlador PI, por ejemplo. Lo más habitual aquí es que la etapa de potencia trabaje en modo tensión y en este caso el controlador genera una señal PWM que hace que el motor gire a la velocidad deseada. La acción integral permite garantizar que el motor alcance la velocidad deseada en régimen permanente. Si bien, suele ser conveniente incluir algún sistema anti-wind-up que resete el término acumulado por dicha acción integral cuando los cambios de referencia son bruscos. Estos sistemas suelen normalmente integrar el error solo cuando está dentro de determinadas bandas, por ejemplo. Algunos robots incorporan servos, particularmente los robots de bajo coste. Se trata de un estándar usado frecuentemente en el radiocontrol de aeromodelismos que se controlan con una señal conocida bajo las siglas PPM muy similar al señal PWM. Se trata de una señal periódica de unos 20 milisegundos de periodo y que el tiempo de activación de la señal oscila entre 0,5 y 2,5 milisegundos. El resto del tiempo de la señal está desactivado en estado off. El ancho del pulso indica en este caso, o es una indicación de la posición a la que queremos mover el servo y que normalmente oscilará entre los 0 grados y los 180 grados, siendo 90 la posición intermedia neutra. Los hay de diferentes tamaños según el par que requiere nuestra aplicación. El principio de funcionamiento es sencillo. Un amplificador operacional regula la corriente que debe circular por un motor de corriente continua con escobillas y un potenciómetro fijado al eje del motor proporciona una señal de realimentación al amplificador operacional. Los servos de rotación continua, también conocidos como servos de 360 grados, en este caso la realimentación no está implementada. En realidad existe un potenciómetro que está fijado, aquí he puesto masa, pero en realidad puede ser cualquier otro valor de referencia y lo que sucede es que el potenciómetro no está directamente conectado al eje del motor y por tanto no realimenta el movimiento del propio motor. Y por tanto cualquier desviación con respecto por lo general a 0, en este caso se considera un movimiento tanto en un sentido como en otro de velocidad del motor. Pero ambos motores a nivel de lo que es la señal de control utilizan exactamente la misma señal, o sea que son 100% combatibles. Los motores paso a paso podemos encontrar los unipolares o bipolares. Los unipolares son más baratos y sencillos de controlar mientras que los bipolares ofrecen por lo general una mayor precisión y mayor par. Como se puede apreciar en las figuras de abajo podéis ver que hay unas flechas rojo en sentido horario, verde en sentido antihorario, en las que debemos hacer circular una cierta corriente por las bobinas para poder mover en una secuencia determinada tenemos que aplicar una secuencia determinada para poder mover un paso o cada uno de los pasos de los motores. En el caso de los motores unipolares las señales no cambian de polaridad y por este motivo el control es mucho más sencillo. Mientras que los motores bipolares la corriente debe invertirse lo que implica que la electrónica de control debe ser capaz de conmutar dicha polaridad. La velocidad de los motores paso a paso se controla mediante la frecuencia de los pulsos o de la secuencia de los pasos que vamos generando. Los robots además de la base móvil tienen una serie de mecanismos incorporados que permiten transmitir los movimientos entre los diferentes articulaciones y es muy común disponer en este caso de diferentes tipos de engranajes cadenas, correas. Aquí os muestro sus nombres junto con alguna imagen que os va a permitir identificarlos y bueno pues a resaltar por ejemplo los engranajes armónicos que son unos engranajes que son compactos, ligeros en relación a los otros tipos de engranaje y tienen una alta relación de transmisión y son muy utilizados en robótica, particularmente en brazos robóticos o también por ejemplo las cadenas de tipo oruga que se utilizan en algunos robots como mecanismo de locomoción. También es común ver mecanismos de unión de eslabones basados en juntas universales como por ejemplo pudiera ser o articulaciones esféricas como pudieran ser los robots delta o también algún cojinete. Algunos robots incorporan también digamos articulaciones robotizadas que por ejemplo incorporan dentro de lo que es la propia base móvil brazos robóticos que los convierte en manipuladores móviles o pinzas, elementos de agarre que nos permiten manipular cierto tipo de objetos o también incluso plataformas PTU Punt Tilt Unit por sus siglas en inglés que se usan para orientar o apuntar un determinado dispositivo normalmente por ejemplo una cámara o un sensor. Bueno pues en esta presentación he introducido los tipos de motores más usados en los robots móviles. Muchas gracias.